Ahora, empecemos Uff, el invade Vale Vale No se va a morir el 3, eh Qué pena Vale, se ha muerto el 3 por el veneno de Twitch Muere, muere, muere Muere, muere también Doble asistencia para nosotros Vale, Flags de Jinx Esto sale perfecto para nosotros Hemos stackeado además 2 de dominación Porque llevamos... Últimamente juego otra vez con dominación Sé que es una rama de mierda, pero... Para el early, pero hoy la hoy tiene un early de mierda ya ¿Qué más da? De perdidos al río, ¿no? Dos stacks de dominación, eh Esto es una locura Es muchísimo, la verdad Es muchísimo, muchísimo Bueno, vamos a ver qué tal la partidita, la verdad Vamos a hablar del nuevo objeto Muchos me habéis preguntado acerca de... Si creo que es Core con el hoy Creo que va a ser Core, evidentemente Vale 2.800 de oro, es demasiado barato Y la hoy es un personaje que se decanta bastante por el split push Así que es muy posible que se haga de tercer objeto Justo después del sterak El nuevo objeto, para el que no lo sepa Ya lo hablamos en el anterior vídeo Lo voy a hablar también en este Es un objeto que potencia minions Potencia el split push como tal Da vida y da daño Se llama Hull Breaker Y diría que va a ser un objeto que se van a hacer todos los top lanes del juego Y bueno, respecto al matchup Ya sabéis, matchup contra Morde A level 1 a veces me gusta presionarle A mí me gusta jugar agresivo contra Morde Kaiser Creo que Ilaoi tiene las de ganar contra Morde Kaiser Y me gusta pushear las primeras oleadas Y tener cuidado con el jungla, claro Porque pushear con Ilaoi en early es muy arriesgado Pero aquí como veis ya tenemos toda la dominancia en la línea Desde level 1 ya hemos conseguido la dominancia A level 2 ya pues terminamos de pushear Uf, el leasing ese, que psicópata, ¿no? Invadiendo a la Evelynn Vamos a meter un war en su blue Así vemos cuando se lo hace Vale Debería ir el leasing a hacerse el blue A no ser que sea tan loco de invadirle el rojo Que no creo, ¿no? Eso es de terroristas Y bueno, ahora tenemos la oleada que se pusiera para nosotros Y vamos a las-hittearla básicamente Porque ahora queremos meter un freeze Pequeño freeze Eh, está el leasing en el rojo No me jodas Madre mía, bueno Happens, ¿no? Qué locura lo del leasing, ¿eh? También es que Evelynn no tiene early Creo que mi Evelynn era OTP Yuumi No sé por qué... O sea... No sé por qué juega Yuumi Si se le da bien Evelynn, supuestamente Pero bueno, luego ya veremos Como he dicho, vamos a ver si se nos empuja la oleada Y poco más, la verdad Este matcha va a quitar ¿Qué hay que hacer para ganar a Mordekaiser? Siempre me preguntáis Primero esquivar la E, ¿no? Como he hecho aquí Esquivar la E es clave Segundo, maxearse la Q Maxearse la Q contra Morde Incluso si eres fan de maxearte la E es clave ¿Por qué? Porque si tu ultia desaparece Tercero, hacerte QSS Así de sencillo Le vamos a matar aquí, ¿eh? Le vamos a matar Vale Ahora en cuanto... No le vamos a matar por el flash Pero bueno, está bien Ha flasheado Debería haberle seguido con las superdobles, yo creo A ver si podemos diviarle Creo que es posible, ¿eh? Es complicado Y nos puede salir bastante mal Pero a mí me gusta jugar arriesgado Estos matchups Que son supuestamente counters Porque si les ganas Ya les vas a ganar toda la partida Porque recordad que Ilaoi autoescala Mordekaiser Bastante vasto O sea, el Mordel Oteescala es muy vasto Bueno, es la cuestión Que para autoescalarlo Tienes que llegar, ¿no? Porque Ya que a partir de 2-3 objetos Es uff Uff, ¿eh? Qué hardcore Quiero matarlo, tío Pero es que no puedo Joder, tío Qué putada, ¿eh? Quería matarlo Pero es que no, no puedo No he podido Debería haber sido más paciente Me tengo que ir a base Menuda fiesta de partida por ahora, ¿no? Espero que sea una partida entretenida De 30 minutos o así Y de full kills, tío Que se están ahora haciendo una fiesta estos Que yo luego también quiero Tengo ganas también luego, vamos Vamos a comprar un pink Y vamos para la línea Bueno, como he dicho Las claves para vencer a Mordel Son esas Esquivarle la E Esquivarle la... Hacerse QSS A echarse la Q ¿Qué más podemos hacer? Jugar muy agresivo el level 1 y 2 Que le podemos llegar a ganar Si le hemos colocado bien los tentáculos Y luego No tirar nunca la E a melee ¿Por qué me vas a tirar la E a melee? Si tiras la E a melee El mordi hablando Si tiras la E a melee No vas a... No vas a... O sea, te va a tirar la R Si la fallas, estás jodido Si la tiras a máximo rango, no pasa nada O sea, si la fallas, no pasa nada Esto es difícil de entender Pero en verdad es muy fácil, ¿eh? O sea, si tú la tiras a máximo rango Tienes margen para irte para atrás Porque la E a melee tiene relativamente buen rango ¿Qué es lo que pasa? Si tú la fallas a melee Él te va a hacer all-in y te va a matar Porque no te puedes escapar y no tienes E Es muy sencillo Es muy muy sencillo A ver Tengo algo de moquitos A ver si luego nos podemos sonar Pero... No pasa nada Vale Viene Lee Sin Tenemos un 1-1-2 fácil Le podemos esquivar la Ramor de Kaiser Creo que Lee Sin se va a morir Lo va a matar a Lee Sin No lo mata Qué sad, ¿eh? Se le ha ido a uno de vida Qué sad ha sido esto Se le ha ido a la Evelynn a uno de vida Qué lucky está teniendo la Evelynn, ¿eh? Está teniendo muy mala suerte Se lee es un terrorista igualmente, ¿eh? Es un flipper de estos De los típicos de solo Q, ¿no? En este elo A la gente le gusta flipear mucho en diamante Pero demasiado Y bueno, tenemos el cromo amarillo Que creo que es muy bonito Pero muy bonito La Eloy Super Saiyajin Le llamamos nosotros en el stream Y poco más, la verdad O sea, estamos de chilling contra el morde La verdad es que creo que la parte más difícil viene ahora Que ha conseguido la R Vale, le damos la E Si nos ultea no es problema Si no hemos gastado la R En otro mundo Porque incluso si nos ultea Podemos gastar la R en su mundo Y le vamos a ganar generalmente Va a estar close Pero podemos, podemos A ver si logramos alguna solo kill Estaría guapo, ¿no? Por ahora le estamos reventando a farmeo O sea, 46 a 60 No es una ultra mega reventada Pero le estamos ganando bastante ¿Vale? ¿Vale? Vale, le hemos maldito Vamos a seguir presionando Oh, se nos mueve la ball Ojo, era otra vez me fusea la torreta Qué mal, ¿eh? Hay que tener cuidado Porque nos puede ultear bajo torreta Y me puedo morir Eso puede pasar Y no queremos que pase eso Pero bueno, siempre la puedes liar, ¿no? Al fin y al cabo esto es un juego Y a veces te salen bien las cosas A veces te salen mal Pero hay que tener cuidado Porque la puedo liar O sea, ahora mismo Tengo bastante más ventaja que él Y morirme no estaría bien, la verdad ¿Vale? R Uh, ¿lo habéis visto? Voy a morirme, ¿eh? Justo lo que he dicho Ah, ¿sabéis lo que ha pasado? Que me han hecho E Y no he podido castear la R Justo mientras me estaba desplazando Si no, se lo hubiera esquivado perfectamente Ah, y justo lo que ha pasado, ¿no? A ver, no pasa nada Seguimos teniendo ventaja Pues le sacamos fan O sea, 74 a 50 Y él se tiene una kill Y nos está toda existencia Así que Más o menos estamos igual realmente Ha sido un poco putada Ha sido un lucky Como ha sucedido eso Pero bueno Eh, la hemos liado Como lo que he dicho justo, ¿no? Al fin y al cabo esto es un juego Y la puedes liar Y la he liado No pasa nada ¿Veis cómo le he dado una kill? Va 1-1 Yo voy 0-1-2 Tengo menos oro que él Porque las primeras kills No dan oro Dan 25-50 de oro Y vais a ver cómo le acabo ganando Es que lo vais a ver Que este matchup Si eres bueno con el Aoi Eres constante Sabes lo que tienes que hacer Cómo tirar tus habilidades Y todo Lo ganas fácil ¿Vale? Está aquí el leasing Morde no tiene R Quiero que venga aquí alguien Level in Mmm Viene Kiyana Se puede forzar la pelea Tengo que hacer tiempo Porque está bajando Morde Vale, Korki acaba de venir de base Vale Vale, aquí vamos La de Morde Matamos al leasing Al menos Al menos matamos al leasing Mataremos al Morde Creo que también podemos matarlo No tiene ultimate ni Está muerto Bueno, quizá flashea No, está muerto No tiene flash, ¿no? Creo de antes Ah, sí, sí No tiene flash del early game Sí, sí, sí Cuando le hemos quema el flash No lo había visto Bueno, hemos forzado aquí una pequeña play Ha venido el equipo Y se ha consalido bien Si no venía el equipo No nos íbamos O sea, yo ahí Como he visto que venía la Kiyana Estoy cansadito, chat Bueno, chat YouTube en este caso El caso Como he visto que venía la Kiyana Pues He forzado la play Si no No hubiera sido buena idea 1-1-3 No es una score espectacular Pero estamos jugando bien Salvo ese pequeño fallito De hacer oversteen Y comernos el combo de Morde Bueno, yo ya me imaginaba Que podía pasar Y ha pasado, evidentemente Pero seguimos Ahora sí que más que nunca Tenemos más ventaja Nos acabamos de llevar placas Todo el far Que está perdiendo Mordecaiser aquí Y espérate Que todavía le di veo, ¿eh? No, no, no Otra vez, no otra vez No, no otra vez Chat Bueno, os llamo chat Pero es gente de YouTube Porque este vídeo no es en stream Nada, últimamente Estoy con la cabeza Muy mal, ¿eh? Muy mal, gente de YouTube Vale, terminamos el Sanderer El Divine Desgarrador Cercenador Creo que el Latino Mejor ítem con el Aoi Nada más que hablar Mejor ítem Creo que el siguiente mejor a este Ni siquiera es el Chupa Sangre Sería el Guantelete Para que os hagáis una idea De cómo está el panorama ahora mismo Que es que el Sanderer está rotísimo No solo con el Aoi O sea, es un ítem Que está muy fuerte Desde el buffo En Bruiser Si me lee Seguro que ya habéis visto La escena Que en vez de tanque Guantelete Ahora se hace con Cercenador O yo qué sé El viejo La build Se atraviesa Con Cercenador Eikarin Wukong Mazo de cosas Que ahora va todo Con Desgarrador Divino O sea Vamos cambiando aquí Los tres míticos de Bruiser Primero el Chupa Sangre Está OP Luego el Street Breaker O Cortasendas O Rompeavances Está OP Y ahora el Desgarrador O Cercenador Como lo queréis llamar Está OP Es lo que hay Que por cierto El Chupa Sangre Creo que en latino Se llama Bebedor de Sangre No lo he tenido claro A ver, a ver, a ver A ver este A ver si logramos esquivarle la R Hay un Minion Hay un Minion Está muy difícil Vale R Uff Uff Muy lento por mi parte Le vamos a ganar igualmente Muy lento Ha sido muy lento por mi parte Pero bueno ¿Veis? Que es que le ganamos igual Si casteamos la R En su R Le vamos a ganar El 70% Las veces 70-80 Y bueno Ahora toca presionar Hay que tener un poquito de miedo De que nos venga su jungla Nos puede venir el Leasing Con ganas de matar ¿Y qué es lo que he dicho? Que aunque cometiéramos un error Esta línea la íbamos a ganar ¿Qué ha pasado? Que la hemos ganado ¿Por qué? Porque Y la hoy gana Mordekaiser Es cierto Que es un matchup complicado Es cierto Pero si lo juegas bien Si sabes lo que tienes que hacer Lo gana Y la hoy Muy fácil Lo gana y la hoy ¿Por qué? Tiene más daño Se cura más Y además Los ítems míticos Que se hacen en la hoy Son muchísimo mejores Que los de Morde Ya está Así de sencillo También este Morde Nos ha buildeado bien Si el Morde Se llega a buildear La malla de espinas O Vale Hemos fallado la E Estamos muertos aquí A ver si puedo Flashear No No Si el Morde Después de Muldearse La parte esta De la malla de espinas Se buildea La parte del Zonias Estamos over O sea No podemos ganarle En el early game No le podemos matar No le podemos tradear O tradear sí Pero no le podemos matar Pero da igual O sea Independientemente De lo que se builde el Morde Le vamos a ganar Con los puntos clave Que he dicho Primero Bueno Hay otro que también es Completar el desgarrador divino Quería que es el primero Al primer objeto Ya empezamos a ganar Amor de paliza Segundo Saber presionarle Y mantener la distancia Esquivándole la E Hay que esquivarle la E Lateralmente Moviéndose así Su E es igual que nuestra E Si no la da Pierde muchísimo Pero muchísimo Tercero Podemos esquivar su R Con nuestra R O hacernos QSS Eso es muy importante Después yo del Del Esterac Me voy a hacer la QSS Si vas muy mal Ruséate la QSS Primer objeto Ya está Ya está Solo el fajín El fajín No el ítem completo Evidentemente Solo la parte que te quita La R de Morde Cuarta forma de ganar A Morde Farmea Simplemente farmea Con la Q a distancia Mordekaiser Es mucho más Melequilado Y si nosotros Nos dedicamos a farmear Con la Q Y a mantener el rango Podemos jugarle Lo pasivo que queramos Porque el Mordekaiser No nos va a poder entrar No va a poder Y bueno Creo que estas son las claves Para ganar a Morde Seguro que hay alguna más Y se me olvida Porque bueno Cosas de estar jugando Y hablando Pero Es que son claves Son claves Es sencillo Ganar a Morde De verdad Entiendo que puede chocar Porque es counter Al fin y al cabo Pero no es un counter imposible Es un counter Que si lo juegas bien Lo vas a ganar Da igual que el Morde En igualdad de skills O sea Si los dos jugamos Perfecto Va a ganar la Ilaoi Así funciona Este matchup Si la Ilaoi Comete fallos Va a ganar el Morde Así es O sea Así es como funciona El matchup Lo que pasa Es que jugar Sin cometer fallos Es difícil Evidentemente Mirad Yo he cometido Un fallito ahí antes Y puede que el otro Vereste Haya sin fallo No lo tengo claro Pero ya os digo yo Que Jugar sin cometer fallos Es difícil Pero si no cometes fallos Le vas a ganar Bueno una vez Soltas este rollo Contra Morde Me gustaría hablar De como Creeis Que va a cambiar El meta top lane Al siguiente parche Yo creo que Yorix se va a volver a ver Va a predominar ahora El split push Tipo Fiora Camille Pienso que campeones Como Queen Y demás Puede que Volvan al meta Haciéndose este Este objeto Sabéis lo que digo El Hullbreaker Y En general Creo que es un ítem Que va a beneficiar Muchísimo a los Breezers Es un ítem Que no tiene mucho sentido Da demasiadas cosas Eh Da daño O sea Cuesta muy barato Y da casi Los mismos stats Que Yo que sé Mazo de objetos La cuchilla negra Eh Cualquier mítico De Bruiser O sea Está muy roto Está muy bien Y bueno Y la hoy lo aprovecha No tanto creo que el leasing Va a matar al Twitch Eh Nada Míralo Era de imaginarme No psicópatas De ese pavo Vale No el slow Me deja morir Chat Estoy muerto Estoy muerto No hace falta lo que haga O sea Da igual A ver Es que era una pelea Que creo que no era muy necesaria Tomar ¿No? O sea Bueno Sin más ¿Qué dicen? Yo necesito el easterrack Para agruparme No me puedo agrupar Tan pronto Es que me hacen One shot En un momento a otro El Mordekaiser Se ha llevado Dos, tres kills ¿No? Happens Happens O sea Así es como funciona Voy a hacer la QSS No quiero que me ultimas veces Y vamos a impedir Que este tire la torreta La verdad Pero bueno El problema de este matchup Es luego en las teamfights Que si no te has hecho la QSS La vas a necesitar Porque te va a voltear A ti todo el rato Y te quedas sin poder Meter tu daño No vamos Excesivamente bien La verdad Pero creo que Podemos igualmente Hacer algo Es que Gorky Gorky es un personaje Que molesta muchísimo A Meles inmóviles Mete mucho Está el morde aquí No tiene R el morde Creo que está trolleando ¿Vale? ¿Vale? Se va el morde Bueno pues te he matado Al Gorky Mirad el Divine Lo que me cura Mirad lo que me cura Y lo que pego Con el Divine Brother A ver si se la dejamos A Twitch Ahí está Nosotros no necesitamos Kills realmente Somos Isla hoy Nosotros solo con farmear Ya vamos a estar muy bestias Así que lo mejor Es dejársela Al 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 Twitch Oh Bueno pues tiro esto Buah que mala suerte Está teniendo la Evelyn Se le queda todo a uno De vida Oh La ha matado La ha matado Ativamos torreta aquí Mola esta partida Está siendo la fiesta Que Que dije que podría ser Este game Tenía pinta de que iba a ser Una fiesta Va a molar Va a molar Oh no Adiós rata Hazte QSS Rata Para de trolear Vale En mis garras A ver Está difícil Me queda solo un stack Del Del Rama de dominación Uff Eh 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 Oh my god No tiene R el morde Oh my god Menuda reventada Se mole Se mole Pero Ah digo Pero métele otro básico Pero no No le ha hecho falta Bueno No me dejan ni vaquear Vámonos a base Ahí les hemos partido Tenemos ya la QSS Así que se acabó la tontería Ya no nos vuelve a voltear el morde El Twitch parece un poco tontito Un poquito Un poquito No le estoy flameando Solo digo que No parece muy listo Sé que va bien Pero la Qiyana Es mucho mejor player Que él O el jungla El Twitch Bueno Tiene el conocido como Ad carry symptoms O ad carry síndrome Que Bueno Parece que Le aprieta un poco La camisa Y no le llega bien la sangre A lo que viene a ser A la zona De craneal De la cabeza Vamos Porque si no No entiendo Cosas que hace Muy raras Pero bueno Vale Han matado Yo voy a top Al morde Ya le partimos en dos O la morde Uh Mirad lo que me cura Mirad lo que me cura El desgarrador O sea Mirad lo que me ha curado Me faltaba cuarto de vida Y ya estoy full vida O sea Es una locura Cura muchísimo Espero que no toquen Tío El desgarrador Estaba ya antes En la mierda O no Vale Tenemos que es ese Tenemos que es ese Me voy a morir O no No Qué mal Tendría que haber huido Por el otro lado La verdad Tendría que Se lo carga Evelyn Worth it Worth it Nah en verdad no Podría no Podría no haberme muerto Si lo juego bien A ver que me buildeo No sé que buildearme La verdad Me va a hacer el rostro Creo ¿no? Es que tengo Tabby Creo que no había necesidad De hacer eso Creo que no había necesidad De hacer eso Yo creo Yo creo No lo tengo claro Pero bueno Sabemos como funciona El solo Q Bueno La vida del Spitpusser No tenemos una score preciosa Pero estamos repartiendo Tentaculazos Bien ricos Quiero flanquear Y hacerme ese dragón A ver si podemos Vale Este no se pispa ¿O qué? Mirad que lenta es Y la voy Para petar Una alma de 3 Es que es una locura Nos corta el salto A ver si Creo que se lo va a llevar El Lee Sin Pero bueno Al menos creo que morirá O no O no Vale Le damos la E No tío Se la ha llevado La Quillana O sea Se la ha llevado El Lee Sin El dragón A ver al menos Debería ser Nasor ¿Eh? Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Este Nasor Porque básicamente No tengo R Y hay un Corki salvaje Vamos a matar al morde Y luego nos vamos Vamos para atrás Vale Vale ¿Y ya no lo mata o no? Se muere Twitch Tío Ah Se va a llevar el Nasor Ah Que troleada Está flamando ya Vamos a meterle en mute Sí, sí Vamos a meterle mute 5, 4, 10 Que vamos Bueno Como es el support Pero Tenemos mucho daño Somos top daño Casi 90% seguro Un poco sad esto O sea No sé Yo hubiera ido a matar A Morde e Insta Y luego continuamos El Nasor Pero bueno Parece que no nos hemos Entendido ahí Un poco el equipo O sea Unos han quedado Fuxiando al Nasor Otros hemos ido A comitear Al Morde Y lo de hecho Lo hemos matado O sea Pero no sé Yo veo esta partida Y veo que la Quillana va tan bien Y la seguiría Y le haría caso A sus Kals Pero bueno La gente no entiende esas cosas Es como Bueno Yo aunque vaya mal Tengo Ego Y tienen que seguirse mis Kals No Sigues el Kals Del que mejor va Así funciona League of Legends Generalmente Vamos Al menos Al menos solo Q Va así El que mejor está jugando la partida Es el que Tiene que Que llevar las riendas Vamos Como es lógico Como tiene sentido Pero bueno Debería ir a top lane Pero es que no tengo teleport Y van a forzar casi seguro Ya están forzando Y no estoy ni cerca Madre mía Creo que sale bien Pero Oye ¿El Twitch cuándo Se va a hacer la QSS? Madre mía Es que han fideado El morde por la cara A ver Si podemos pillar a alguien Está difícil Pero hay que tener cuidado Además aquí Que nos podemos morir Muy fácil Bueno Es que No lo entiendo O sea Estas partidas Pues siempre lo mismo Estoy yo en side O base O lo que sea Y hay que iniciar la pelea Ahí en ese momento Pero luego cuando estoy No iniciamos la pelea No lo sé Bro ¿Qué tengo que hacer Para que la inicies Cuando estoy? No No lo entiendo No lo entiendo De verdad Pero bueno Nosotros estamos jugando bien Somos de los que menos Han muerto la partida A ver Si lo vamos a decir Si lo vamos a decir Educadamente No le vamos a decir Puta rata Hazte QSS Si estás trolleando Desde el minuto 20 Pero No va a colar Sabemos que no va a colar Y no se va a hacer la QSS Vamos Nunca Bueno Ahí puede que mate Efectivamente Ha matado Oh El gordete No Me tepeo Me tepeo Soy un muro Entre el morde Con agua El teal al Twitch Tío Vale Un poco sad Vale Un poco sad No Nos hemos quedado Solo uno contra tres Pero bueno El Twitch sigue muriéndose No se hace la QSS No le da la gana Tío Es que en su build de AP De guías No ponía que existiera la QSS Así que no se la puede hacer Vale Yana no mueras por favor Vamos a leasing Dios lo que mete el corki ¿No? Vámonos 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 Vale 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 Nos vamos Nos piramos Vale Bueno 6-4-10 Quieres que no Estamos jugando bien Pero Son partidas que son un poco agridulces Hostia Va a haber que pelear aquí He fallado la E Encima Creo que aquí podemos pelear Si hago un buen flanco o algo Vale Vale, vale, vale R Oh Que satis A veces jugar y la voy Eh R Vale O A ver Se mueren todos Creo No Otra vez han ultiado el Twitch Get QSS Pues él Se adce Por favor ¿Qué me están piñeando? Vamos a meter mutes Cuando te tocan un poquito Lo que vienen a ser Los huevecitos Muteal Dios Me está entrando un cansancio Sabéis esta hora de la tarde Que empieza a hacer un calorcito Que flipas Y Y te entras Y De verdad Estoy super Me está entrando un cansancio Que creo que después de grabar este vídeo Y editarlo Me voy a echar la siesta Chavales Porque me está entrando un cansancio Y es que me cuesta hasta abrir los ojos Estoy ahí como Ay Sueñecito Es que hace bastante calor La verdad Bueno A ver La partida no está para nada ganada Va a ser difícil esta partida Está siendo complicada Pero bueno A ver que tal Ahora nos haremos rostro La build Pues ya sabéis Si es que la build Es siempre las mismas La build Es desgarrador estera Y luego ya va varias Si hay mucho daño físico Pues puedes hacerte El baile de la muerte Puedes hacerte La malla de espinas Esta pelea no la entiendo De verdad Supongo que no debería haber ido abajo Porque mi equipo trollea Pues na' Pues na' Mi equipo quiere matarse No lo entiendo de verdad Que se quieren matar Y ahora es que matar Y ahora es que matar el Twitch Bueno Mataros 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 todos Los que queráis No pueden Nasor si estoy yo cerca Y además con la Evelyn Seguro que tienen bastante miedo Va a tirar el inhibidor La Evelyn Creo que me muero aquí Si me meten bien el combo A ver si podemos hacer algo Oh my god eh A ver Matamos al Corki Pero menudo one shot Que me han pegado Madre mía El Corki Lo que me ha hecho Pero fijáis La mayoría del daño Es mágico Eso es que me lo ha hecho Corki Casi todo Porque el morde Ahora mismo No quita tanto Pero bueno Nuestro equipo gana Gracias a esto Ganan ¿no? Corre Evelyn No Evelyn Así no Pobre Evelyn Pobre Evelyn Es que lo peor Es que vamos a perder Por la botlane O sea Porque están las dos botlanes Turbo Les gusta demasiado Intear Y bueno Después de Es lo que decía La build Pues cambia un poquito O sea Después del O sea Te haces Desgarrador Sterak Y luego Ya vas cambiando Malla de espinas Vale la muerte Rostro Yo recomiendo Hacerse tanque Porque tienes daño más Que sobra Bueno Aquí han reventado la pelea R Vale Le matamos al Corki Le matamos a W Mirad que roto está Matamos prácticamente a W Vamos en Nassor Yo creo que sí Vamos a tardar un poquito Pero sí que podemos De niña mató y la hoy serpientes más grandes Buen dato Crack Hay que venir la Evelynn A Wonsotear esto Vale con Evelynn Sí que cae bien Digo Estamos tardando demasiado 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 Bueno ahora sale el Elder ¿No? Creo Creo que sí San Diego Es el Soul Pues probablemente la partida Se ha decidido en la pelea Del Elder ¿No? Esto pasa muchísimo Si no es el Elder Es el Soul Que me estoy rayando La verdad Vamos a usar A base Que ya nos queda poquito Para esto Vale Pues Ah no Es el Soul Es el Soul De Océano O sea hay que pelearlo Porque es su Soul Bueno quizá puede ir la Evelynn A terminar la partida Y nosotros Peleamos en el Elder No O sea en el Soul No lo tengo claro Pero bueno Puede ser Puede ser Equipo que hay que pushar al medio Yo prefiero Asegurar este objetivo Oye están todos aquí O que cojones Oye están todos aquí Bueno Vale Le esquivamos el ganchito Tenemos al Leasing aquí Está aquí ¿Verdad? ¿Dónde está el Leasing? Ah vale Me tira la Q No creo que se me tire Oye mi equipo está yendo a terminar Están todos aquí ¿Eh? En el Elder Quizá pueden terminar ¿Vale? R Si tira R morde Pues ese Ahí está O no matamos Bueno pero el equipo termina ¿No? Es que están todos aquí ¿Por qué están todos aquí? Terminamos Bueno pues GG chavales Ha molado mucho esta partida ¿Eh? He jugado bien No es una partida de estas impresionantes Que tal es 1 para 9 Pero he jugado bien Consistente Hemos ganado morde Y luego se ha pido no sé cómo Pero bueno si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!